¡Buen día, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy nos trae una clase muy bonita. A mí me encanta porque hemos aprendido y aprenderemos mucho, mucho, mucho de ellos. ¿De quién se trata? De la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Quiénes son? María, la mamá, José, el papá y Jesúsito. El niño Jesúsito es el hijito que después va a crecer. Miren, ¿qué más tenemos de la Sagrada Familia? Aquí está. Empezamos por la mamá. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? Muy bien, se llama María. Aquí está María, mamita María. Jesús cuando era pequeño. Aquí está María enseñándole a rezar a Jesús. Y aquí está el papá. ¡Qué lindo, Jesúsito! ¿A quién más tenemos? Aquí está el papá. El papá se llama José. Ya sabemos que la mamá se llama María. El papá, José. Ahí está José. Y José era un carpintero. Sí, un carpintero. Trabajaba con madera. Sí, hacía mesas, sillas, todo lo que era con madera. Y Jesús lo ayudaba. Aquí está Jesúsito ayudándolos. Él representa a todos los padres de José porque era muy bueno y obediente de Dios. Sí, aquí está José. ¿Y qué más vamos a ver? Aquí veremos a Jesús. Aquí Jesús de bebé. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. A ser buenos, bondadosos. No pelear con los amigos. A quererlos, a cuidarlos. Aquí está Jesús. Miren cuando Jesúsito era bebito. Aquí está Jesús con los niños porque le gusta, le gusta estar con los niños. Él los quiere mucho y nos escucha cuando rezamos. Aquí está Jesús. Ya está más grande. Más grande. Y ahorita vamos a ver una linda cancioncita. Está bien, vamos a ver la vida de Jesús. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su hijo unigénito, su hijo amado. Jesús, el hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a doce personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido, e hicieran mayores cosas de las que él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. Ya vimos, chicos, cómo fue la historia de Jesús. Muy corto, en un resumen. Pero ahora vamos a regresar a toda la familia junta. Vamos a ver a la Sagrada Familia. Aquí está María, José, la siguiente, María, el papá José y el hijito Jesús. Vemos la siguiente. Muy bien, aquí están. Está José, Jesús, María, el papá, la mamá y el hijito. Aquí están. A ver, ustedes me dicen cómo se llama. José, muy bien, María y Jesús. Jesúsito de mi vida. Aquí también están. José, María y Jesús. Aquí también están. Mírenme, José, María y Jesús. Jesúsito. Es la Sagrada Familia. Los tres. Muy bien. ¿Qué sigue? Aquí está la Sagrada Familia. Y he traído una canción muy linda. Voy a traerla. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. Con sus padres aprendió a rezar a los más pobres. Con sus padres aprendió a rezar a los más pobres. A rezar al Padre Dios a sanar los corazones. A rezar al Padre Dios y a sanar los corazones. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. Sus padres se preocuparon por un día se perdió. Sus padres se preocuparon por un día se perdió. Para hablar con los doctores en el tiempo se adentró. Para hablar con los doctores en el tiempo se adentró. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. Ya chicos, hemos visto aquí a la Sagrada Familia. ¡Qué bonita canción, ¿no? La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Les gustó la historia? Ya sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama mamá? María. ¿Papá? Muy bien, José. Y el hijito Jesús en la Sagrada Familia de Nazaret. Y ahora le vamos a presentar la tareita. En nuestro libro de religión vamos a hacer la página número 155 del libro de personal social. Ahí está incluida religión. Entonces, ¿qué dice? Describe la actividad que hace la familia de Jesús. ¿Qué hace? Ya sabemos que José era carpintero, Jesús ayudaba y proclamaba y curaba enfermos. Ya sabemos lo que hacemos. Y decora la imagen. Van a poner... Ahí dice escarcha. Si ustedes tienen escarcha pueden decorar todo el contorno. Pero si no tienen escarcha bueno, pueden ponerle lo que ustedes tengan fideíto, lentejita, papelito, algodón, pintura, lo que ustedes gusten. Sí, chicos. Entonces los dejo haciendo su tarea. Y recuerden que ustedes también tienen una hermosa familia. Nos vemos. Adiós. Adiós.